Finalmente fuimos notificados de que hasta el 30 de agosto va a continuar la vigencia en los mismos términos, es decir, se van a sostener esos precios del 6 de marzo. No va a haber subas. Claro, se tienen que mantener los mismos precios, es decir, aquellos precios que el mismo proveedor tenía en góndola esa fecha. Hemos recorrido la provincia, lamentablemente se estiman aproximadamente más de 420 actas labradas en toda la provincia, esto no es un orgullo, todo lo contrario, esto significa que hemos observado infracciones en estas situaciones y corresponde, por supuesto, como lo dijo el gobernador, hacer la correspondiente acta de la infracción y proceder al procedimiento administrativo para la sanción económica. De esos 420 actas que han labrado por incumplimiento, ¿tienen algún porcentaje estimativo de cuántas, por ejemplo, corresponden a grandes supermercados, a proveedores, a comercios más chicos? Las grandes cadenas tienen un control más profundo, más allá del que podamos hacer nosotros in situ en el punto de venta, porque las grandes cadenas están incluidas por su envergadura en un sistema de control de precios públicos que se llama CEPA, es un registro nacional, y eso genera un mayor control porque el registro los obliga a denunciar los precios en forma diaria, con lo cual a su vez trae incluso sanciones penales por su incumplimiento. Con los comercios de otra envergadura que nosotros llamamos de proximidad en la resolución, cuesta mucho más, la forma de comercialización es otra, el trabajo es más familiar, incluso hasta tenían desconocimiento de la resolución, entonces el trabajo que se hace cuando se sale no es solo labrar el acta y continuar al siguiente comercio, sino un poco es instruirlos, explicarles, tratar de indagar a qué se deben los aumentos de precios que constatamos. ¿Y qué cantidad de consumidores y consumidoras han denunciado estas infracciones? Bueno, no tengo en este momento un número en específico para darte, pero realmente hemos recibido cientos de denuncias, las hemos procesado a todas, realmente el equipo colabora mucho en esa tarea, cuando no estamos en la calle procesamos toda esa información, armamos los cronogramas y bueno, y habilitamos las salidas, muy participativa la gente del interior. ¿Hubo o hay desabastecimiento de estos productos de precios máximos? Por ahí algún producto que otro puede faltar, pero no tenemos referencias ni denuncias de un inconveniente en la fabricación, en la distribución, realmente incluso con todos los controles que se hace sobre la circulación interjurisdiccional, la Pampa ha establecido mecanismos para que todos los productores puedan acceder a las vías de comunicación a los distintos pueblos que se puedan llegar con los productos, con lo cual no debió ni se ha producido ese tipo de desabastecimiento en nuestra jurisdicción.